Bienvenido 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 Al universo Donde brillan Los poderosos acordes y notas musicales La banda más dominante de los últimos tiempos Llega a ti Dispuestos a aprender el ambiente Al máximo Hemos evolucionado Arrastrando multitudes a sus eventos Avalan su calidad La máxima autoridad en música de gamba Música 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 Banda BLC BLC Banda BLC Banda BLC Esto es más que una banda BLC 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 Banda BLC 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 Gracias.